Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Sorte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores top parte 2, ¿vale? Ya sabéis que traje la parte 1. Antes de seguir, deciros que hago quads privados, ¿vale? Para aquellos que queráis subir el o os hayáis quedado estancados en alguna división o estéis bajando división, pues bueno, hago quads privados. En la descripción tenéis mis enlaces de WhatsApp, bueno, el grupo de WhatsApp, por donde me podéis hablar. Y mi grupo de Discord, ¿vale? También me podéis hablar por ahí y pues lo miramos. Dicho esto, voy a decidir hacer, ya sabéis que las guías las divido en dos partes, ¿vale? Y yo sí que subí a la parte 1 de cada una y luego a la parte 2 de cada una. Voy a intentar hacer eso, subir la parte 1 y 2 de cada una, o sea, sí, de seguidas. Parte 1 y parte 2 de top, parte 1 y parte 2 de jungla, parte 1 y parte 2 de mid, etc. No sé si os parecerá así mejor. Yo creo que no es mala idea. Así que vamos a ir con los otros 5 campeones que nos comenté en el primer vídeo. También deciros que estos campeones no son mejores que los otros, ni los otros son mejores que estos. Ni el orden tiene nada que ver. Solo son 5 personajes que en el meta actual están que los rompen y que si los usáis y los usáis un poco bien, las probabilidades de ganar y de subir un poquito de hilo son mayores, ni más ni menos. Dicho esto, vamos con el primer personaje, en este caso es Maokai. Os lo llevo comentando en varios parches, ¿vale? Maokai es de estos personajes top que quizás a más de uno le parezca un poco aburrido, porque no es que tenga muchas mecánicas. Sí que es verdad que tiene muchas habilidades y tal, que puedes ir tirándolo, los de los pinpollos en la risa. Pero sí que es verdad que es un personaje que no es que sea muy divertido de usarnos, como Katarina o un Yasuo que estás ahí todo el rato moviéndote, lanzando cosas, no. Maokai pues va farmeando. Y lo mejor que es, que tiene muchísimo CC, ¿vale? Para empezar se puede llegar a ser el interjeteable con la W. Por lo que si te tira la W y va hacia ti, tú haces flash o un salto o lo que sea, de igual, te terminas tuneando y encima no le puedes parar. Una vez te tira W, va por ti, quieras o no. No le puedes parar, de ninguna manera. Dicho esto, luego tiene el tema Q, que ralentiza y desplaza a los enemigos, ¿vale? Dentro de un X radio. Tiene poco rango, pero sí que es verdad que ayuda muchísimo. Y entre las W y el CC de la Q, es complicado que el link se te escape. Luego tiene los pinpollos, ¿vale? Que son bichitos que lanzan y que encima también ralentizan y hacen daño. Y desde las hierbas, digamos que el ralentizado es mayor y hacen más daño aún. Es como que se duplican, por así decirlo, ¿vale? A la hora de salir el pinpolli a explotar, salen varios pinpollitos, mini pinpollitos, que se te pegan y tocan las pelotas. Por eso, amigo, yo a Makai le estuve usando mucho support. Era muy gracioso. Pero sí que es verdad que Makai Top está que lo parte. Yo os aconsejo que lo juguéis porque tiene muchísimo sustain en línea, porque con su pasiva, dependiendo de las habilidades que tú tires o que el enemigo tire y tal, pues vas teniendo... Con X básicos te vas curando y eso ayuda muchísimo. Por eso tiene muchísimo sustain en línea. Aguanta mucho, suele comprarse full tanque, entonces llega un momento en el que es que no le baja la vida. Y cuando crees que le vas a matar, a lo mejor te da un básico y se cura un montón. Y dices, ¿qué cojones? Por eso mismo me parece un personaje muy completo. Dicho esto, también la R. Tiene una R con la que... Uf, lo siento. Mi perro. Sorry. Es lo que hay. Habrán tocado la puerta o algo y se pone nervioso de cojones. Cago la puta. Justo cuando estoy grabando. Mira que no llevo... Llevo sin grabar todo el puto día. Justo me pongo a grabar y en el momento que me ponga a grabar, que serán 10 y 11 minutos, se pone a ladrar. Dicho esto, la R de Maokai. Muy importante en las teamfights, ¿vale? Puedes llegar a carrilar partidas con la R de Maokai. Por el simple hecho de que es una R que pilla muchos enemigos a la vez. Sí que es verdad que evidentemente solo puedes llegar a pillar a uno. Son seis raíces. No sé exactamente cuántas raíces son, pero creo que son seis que van haciendo así. Cuando una raíz pilla a uno, la raíz se rompe, pero más que estuneo, se queda inmovilizado el enemigo. Esto que pasa es que si lo tiras bien en una teamfight, pues si llegas a inmovilizar a cinco enemigos, ponedos a pensar un poco. Es como ese CC es brutal. Encima, si luego tiras W a un personaje y luego con la Q, que puedes llegar a dar a varios a la vez y tal, en medio de una teamfight es increíble para iniciar esas teamfights. Personaje número 2, Ornn. Muchos me decís que Ornn no está en el meta actual. Sí que es verdad que ha bajado bastante. Antes estaba muy, muy, muy top y ahora mismo no tanto, pero sigue siendo un personaje muy rentable. Para empezar, parece ser que le están buffando en cada parte. Siempre le están buffando la mejora de los objetos. Ya sabéis que Ornn puede llegar a mejorarle objetos a X personaje, bueno, a X objetos, más bien. Es como quedan los personajes, ¿vale? Si tú llevas, yo que sé, la ejida, pues a lo mejor te la puede llegar a mejorar y cosas por el estilo, ¿vale? Digamos que es como un aumento de ese propio objeto. Si el objeto te da mucha vida y te da daño y tal, pues con ese aumento te da un poquito más de daño, un poco más de vida y tal. Esto está muy bien para partidas de Let's Game, que duren mucho, porque evidentemente en Let's Game ya todo el mundo está full buildado y tú le puedes ir reparando, ¿no? Digamos, mejorándoles X objetos. Y eso digamos que es algo a tener en cuenta. No es lo mejor que tiene Ornn, pero se nota. Y últimamente lo están buffando mucho. Siempre que hay un parche, al final le sale algo así como mejoras de Ornn. Y sale, pues eso, qué ítems han mejorado a la hora de usar la mejora de Ornn, ¿vale? Así que es algo a tener muy en cuenta. Luego el escalado bajó bastante porque se dejó de usar y ahora mismo está empezando a escalar bastante bien. Tiene bastante win rate dentro de lo que cabe para el pick que tiene. Y lo dicho, es de los personajes top, más tanques que hay que más aguantan. Tiene bastante CC, daño en área, el tema de la pasiva aguanta muchísimo como un cabrón. Y una buena OR en Teamfight hace muchísimo. Se parece bastante a Maokai, más o menos. Yo diría que para Ornn necesitas un poquito más de manos o al menos tirar mejor los combos. Pero vamos, como os dije, Maokai no es complejo y Maorn tampoco. Con tres o cuatro partidas que os echéis con él, yo creo que le pilláis el rollo. Pero aún así tenéis una guía de Ornn en mi canal por si tenéis alguna duda. Campeón número 3, Jax. Un personaje que hay varios suscriptores que están muy pesados que me llevan pillando la guía desde hace mucho tiempo. Pero evidentemente esto va por oferta y demanda, ¿vale? Cuanto más, si alguien me pide mucho más a otro personaje, pues traigo antes a ese otro campeón que a Jax, por ejemplo. Pero sí que es verdad que hay un tiempo en el que, sobre todo, un suscriptor está un poco pesado. En todos los vídeos me pone y trae a Jax. Así que en breve lo más seguro es que lo termine trayendo. Es un personaje que, bajo mi opinión, está muy roto. Sí que es verdad que le hicieron un nerfeo hace unos cuantos parches y tal y no se quedó, se quedó ahí un poco así así. Pero sigue estando bastante bien, ¿vale? Es un off tank, ¿vale? O sea, se aguanta mucho, quita muchísimo. Pero lo de aguantar es un ganteo, pero ya no por el personaje en sí, que con la R aguanta más aún y tal. Sino por la E, tío. Es que la E, digamos que son, no sé si dura 2 segundos o 2.5. Y digamos que se pone a jugar con el báculo, se pone a dar vueltas al báculo. Y entonces bloquea todo daño. Parece una tontería, pero es un puto ganteo. Es un putísimo ganteo. Y encima después, cuando se salga, hace eso, estunea a todos los enemigos que estén circundantes. Con la Q salta, entonces puedes llegar a hacer el combo de lo típico. Tiras la E, tiras la Q, te metes a medio de todos, pum, estunea a todos. Y por eso mismo me gusta mucho Jax, porque es un personaje que tiene mucho daño. Es muy bestia, ¿vale? En fase de líneas puede llegar incluso a pokear. No sufre mucho en línea, que digamos, sí que es verdad que hay campeones contra los que sufre más. Pero es un personaje que yo creo que se mantiene bastante bien en fase de líneas. Y luego en mid game, late game, ayuda bastante al equipo. ¿Cuál es la putada? Que el escalado de Jax, sí que es verdad que el late game está muy roto. Pero hay otros top que escalan un poco mejor. Pero aún así, Jax, os lo aconsejo 100%, ¿vale? Y más en meta actual. Vamos a ir con el cuarto campeón. Garen, ¿vale? La peonza humana, chicos. Tenía que estar Garen, ¿vale? No lo comenté en los cinco primeros. En los cinco primeros los comenté a Darius. Y en esta dije, pues meto al puto Garen. En vez de meterlo en el otro, dije, meto al otro asqueroso en el segundo. Garen, tío. ¿Qué queréis que os diga, chicos? ¿Tenéis una guía de Garen en mi canal, por cierto? Pero personaje que silencia, corre mucho, se quita ridentizaciones, se quita algún tipo de CC. Digamos que aguanta bastante gracias a la W. Esa armadura y resistencia mágica se notan. Luego la R es para las hitear campeones. No está hecho para las hitear minions, para ayudar a las teamfights. No, no, no. Está hecho para las hitear campeones. ¿Quieres matar a este campeón? Toma ulti en toda la boca. Pum. Toma espada del cielo y me quedo la kill. Garen es un personaje que aguanta muchísimo. Y encima con la pasiva se regenera un huevazo de vida fuera de combate. Por lo que llega un momento en el que el simple hecho de que esté farmeando ya está regenerando. Porque a no ser que el campeón te ataque, la pasiva está activa. Porque aunque te ataque un minion, si no recuerdo mal, la pasiva no se jode. Así que tú estás farmeando y te empieza a viajar pipipipi. Por eso con Garen yo aconsejo a todos los que jueguéis ganen intentar jugar un poco agresivo. Ir a lo por el enemigo, bajarle la vida y tal. Y aunque a vosotros también se os baje la vida, pensad que luego vosotros regeneréis la vida mucho más rápido que el enemigo. Y a lo mejor así las tornas se cambian. De hecho este es un personaje que tampoco tiene mucho más. Una E te pones a rodar, a empeonza humana te pones a rodar y a farmear. Ya está, es que no hay más. Es muy simple. El personaje además es el top más fácil de todo el juego. De todos, si cogemos el vídeo número, la parte número 1 del vídeo y este vídeo en sí, que es la parte número 2. Os comento, Garen es el más fácil de todos. Así que si queréis carrilear con algún personaje, ¿vale? Si queréis, pidas el típico personaje que está muy roto y es muy fácil, pidas a Garen. Te voy a tomar por culo, es así. Si lo que quieres es subir, te digas, pidas a Garen. Y quinto y último campeón, como APS en top, el que más aconsejo es Cho'Gath. Sí que es verdad que Mordekaiser también lo suelo aconsejar. Es más agresivo. Aguanta menos, pero es más agresivo. Y puede hacerle mucho contra al jungla, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué elegir a Cho'Gath en medio a Morde? Cho'Gath sinceramente es más tanque. A lo mejor no quita tanto como Morde, pero casi. Tiene más CC y luego sí que es verdad que no tiene ulti Morde, con lo que quitas a alguien de la pelea y tal. Pero tiene su propia ulti, que es como una especie de smite. Entonces si tú juntas el smite de tu jungla junto con la R de Cho'Gath, llega un momento en el que tenéis como una especie de doble smite. Por lo que no tienes que tirar tanto del smite del aliado. Porque en el os bajo sobre todo, mucha gente lo que más toca las pelotas es que tu jungla se está haciendo el varón y no tiran bien el smite. Y entonces se lo roban en la cara y te vas en plan, tío, ¿qué cojones me estás contando, loco? Entonces para eso está Cho'Gath, ¿vale? ¿Qué pasa eso? Pum, te lo comes tu con la R. A tomar por culo, te dejas de movidas. No necesitas el smite del jungla sí o sí, ¿vale? Luego es un personaje que tiene muchísimo sustain por la pasiva, ¿vale? Se va curando, va matando minio, se va curando, se va curando. Luego tiene muchísima... Ya no solo sustain en vida, sino también en mana. Es un personaje que sus habilidades son en área. Lo más importante de Cho'Gath yo creo que es saber utilizar bien el tema de la Q. Yo creo que si sabes tirar bien la Q, porque la Q sí que es un poco complicada, tiene mucho rango, pero sí que es verdad, el área de efecto de la propia habilidad es un poquito chiquitita y es un poco complicada, pero por lo demás es un personaje que a mi parecer es muy completo, te vas haciendo gigante y luego hace un frontlane como ningún otro, porque es que es tan grande el cabrón que es que, tío, te pones en medio de una teamfight y es que, tío, si queréis ir a por la DC que está detrás es que no te deja, porque es que ves un puto armatoste así de gigante y dices, tío, ¿qué me estás contando? Tienes la puta muralla china ahí, ¿no? Y ese es Cho'Gath. Así que sinceramente os aconsejo a Cho'Gath, pues sí. Encima silencian a área, que un silencian a área en medio de una teamfight ayuda muchísimo. Luego la Q, que puedes llegar a dar incluso a más de un campeón. Y coño, es un CC, le echas hacia arriba, tal. Y luego una R que te quita mil de vida o más. Es un canteo. Y encima luego a monstruos llega incluso a quitar mil quinientos o por ahí. Por eso a mí es muy fácil smitear con Cho'Gath, por así decirlo. Así que estos son los cinco personajes que os aconsejo en esta guía. Si queréis ver los otros cinco que aconsejé, iros a la guía justamente la anterior a esta, la parte uno. Y pues nada, como os dije, voy a hacer eso, ¿vale? Las partes, la parte uno de top y la parte dos de top seguidas. Y ahora haré la de jungla a jungla y la de mid-mid, ¿vale? Tanto la parte una como la dos. ¿Por qué hay vídeos de estos vídeos? Pues una, porque si no me quedan muy largos. Y dos, porque a la gente parece ser que les mola más. Y a mí sinceramente, me da igual. Bueno, me sería un poco más cómodo juntarlo todo de uno y ya está. Pero bueno, sé que hay cosas que se me olvidan de comentar. Que evidentemente hay muchas cosas que se me han olvidado de comentar. Pero bueno, a mí me gusta este sistema, tal y como lo hago ahora. Así que déjame en los comentarios. Y como os dije al principio, ¿vale? Ya sabéis que hago quads privados, cosa muy importante. Porque es que muchísima gente me llega diciendo que está muy pillada en suelo. Que está bajando muchas divisiones. ¿Qué coño puede hacer? Único consejo que le puedo dar es mírate muchas guías. Aprende mucho con el campeón. Tened cuidado también con qué campeón pillar y tal. Porque hay campeones que están más rotos que otros. Y por mucho que le deis, si lo que queréis es subir, subir, sí o sí. Mucha gente te dice, da igual el campeón si eres el puto amo. Sí y no. Tienen su contraversia ahí. Pero bueno, dicho esto, si queréis hablar conmigo y tal. Pues por WhatsApp o Discord lo tenéis en la descripción. Si queréis, quads privados sobre todo. Y bueno, también deciros que en la descripción tenéis toda información de mi canal. Mi canal de Twitch, cómo funciona el sorteo de RPS. También tenéis mi canal de Telegram. Todas esas vainas, ¿vale? Dicho esto, como todas las guías termino diciendo. Activad la campanita tanto en YouTube como en Twitch para recibir notificaciones de cuando subo nuevos vídeos o hago directos. Así que nada chicos, todo un placer. Muchas gracias por vuestro apoyo. Likes y comentarios que se agradecen de corazón. Y chao. Y chao. Y chao. Y chao.